El Centro de Alto Enredimiento, CAR Cajamarca, te invita a las pruebas para conformar las selecciones regionales sub-14 y sub-16 que representarán a Cajamarca en la Copa Reto Regional 2017, que organiza la Federación Peruana de Fútbol. Esta es tu oportunidad de pertenecer al CAR Cajamarca, joven cajamarquino y de toda la región. Este proyecto ya es una realidad. Ya estuvieron ocho jugadores cajamarquinos en los microciclos de las selecciones menores de Perú. Tú también puedes pertenecer a la selección peruana. Ven y cumple tus sueños de pertenecer a un equipo profesional. Las pruebas se realizarán en el mes de marzo. Atentamente, CAR Cajamarca, Federación Peruana de Fútbol, Plan Centenario 2022. Un gel Cajamarca, gestión con rostro humano para servir.